Continuamos con esta tercera parte del seminario Joseph Beuys, seminario que estamos dictando desde Fundación La Bomba de Miel, seminario que estamos realizando a partir de la revisión de los libros que tenemos en nuestra biblioteca, la colección Biblioteca Fabio di Camosi, colección de libros en la que tenemos materiales que estamos revisando y que estamos revisando en torno específicamente a poder difundir los contenidos que estos materiales y que toda la biblioteca en sí nos están posibilitando difundir. Estos materiales tienen distintas características, hay distintos tipos de acciones que vamos a realizar con ellos, específicamente con estos libros y entre eso están estos seminarios, el primero de ellos, este que hemos comenzado y que vamos ya en la tercera parte que es el seminario acerca de Joseph Beuys, acerca de su vida, de su arte, de su obra, de su obrar, del arte que produjo en realidad y que estamos realizando en torno a este bloque de libros entonces que tenemos escritos acerca de Joseph Beuys y los libros que tenemos escritos por el propio Joseph Beuys. Hemos estado trabajando en la primera parte de este seminario, analizando e introduciendo a la vida, a la obra, a las formulaciones de artista, a todo tipo de problemáticas que manifiesta Beuys y a sus negociaciones con los sistemas de arte en torno a sus formulaciones como artista. Lo hicimos a partir, esa introducción la hicimos a partir de leer y analizar profundamente el texto de Heiner Stackelhaus, Joseph Beuys, que es un texto biográfico que se publica un año después de la muerte de Beuys y que tiene, digamos, Heiner Stackelhaus cuenta con la autorización de Beuys y cuenta incluso con su compañía, con su apoyo y con su colaboración constante en la investigación y la escritura de este texto, incluso también en el diseño y la producción de edición de este texto para su publicación. Luego estuvimos haciendo también un análisis profundo de un texto crítico, escrito por el crítico de arte y también, bueno, un personaje muy importante de la cultura francesa que es Bernard Lamarché-Badel, un texto escrito dos años antes aparecido, mejor dicho, para decirlo correctamente, un texto que aparece como libro, escrito durante los últimos años de la vida de Beuys y que aparece dos años antes de la muerte de Beuys, aparece en el año 1984, un texto crítico que analiza algunas cuestiones ya puntuales que pudimos ver en la biografía en la primera parte del seminario y que luego pudimos entonces adentrarnos en la segunda parte sobre algunas de las cuestiones que había trabajado Heiner Stackelhaus y que Bernard Lamarché-Badel ha desarrollado con mayor precisión. En esta tercera parte de este seminario estamos tratando, estamos buscando, estamos proponiéndoles que escuchemos la voz de Beuys a partir de este libro que estamos leyendo, que es una compilación de textos que lleva por título Joseph Beuys, ensayos y entrevistas, una compilación con prólogo e introducción de Bert Kluser. Bert Kluser lo que ha hecho ha sido seleccionar una serie de textos escritos por Beuys y algunos colaboradores y a su vez ha seleccionado alguna de las entrevistas que Beuys dio a lo largo de su vida y ha escrito este libro que ha prologado y ha introducido y nos ha dejado luego estos textos de Beuys y estas entrevistas a Beuys para cerrar luego con una extensa bibliografía y una especie de compendio de materiales con los que ha trabajado para poder hacer esta selección. Por ahora no hemos llegado hasta esa última parte, estamos leyendo esta compilación de textos, hemos leído ya, primero, primeramente, leímos el prólogo y la introducción a este libro escrito por Ben Kluser y ahora estamos leyendo ya los textos referidos a estos ensayos y entrevistas a Joseph Beuys de y a Joseph Beuys y nuestra intención dentro de este seminario es que con esta escucha de la palabra de Beuys en su propia voz, podamos de alguna manera comparar y seguramente que incluso, y me animo a decirlo así, compensar lo que venimos leyendo y analizando, lo que venimos leyendo y analizando en la primera y la segunda parte de este seminario. La primera y segunda parte de este seminario no sólo fue la lectura de los textos de Heiner Stackelhaus y de Bernard Lamarche Badell, sino además fue el análisis que fui haciendo de estos textos y las relaciones que fui estableciendo de acuerdo a nuestras conveniencias, a nuestras intenciones, a las intenciones tanto de la Fundación La Bomba de Miel, como también de nuestro equipo de trabajo y de investigación con quienes hemos venido desarrollando y con quienes vamos a seguir desarrollando este seminario y los próximos seminarios en relación a dar difusión a los materiales que tenemos en la colección de libros Biblioteca Fabio di Camosi. Todo esto genera una serie de especulaciones que empiezan por las que tuvieron los autores Heiner Stackelhaus y luego Bernard Lamarche Badell y a partir de eso, de la lectura de estos dos materiales bibliográficos dentro de nuestra primera y segunda parte de este seminario lo que tenemos entonces es una serie de especulaciones, de intereses, de intenciones que van generando distintos tipos de visiones, de perfiles, de posibilidades acerca de Joseph Beuys en torno a que Beuys es una manera de pensar, es un estado mental, a que Joseph Beuys es un dato El propio Beuys, como lo venimos diciendo, y lo repito en cada audio porque me parece que es importante de no perder de vista, el propio Beuys quería, quería, siempre trabajó así en lo que hoy podemos entender incluso como de una manera en la posverdad siempre trabajó como posverdad todo lo que había experimentado y lo que había en verdad podido ver de esa verdad y finalmente nos había dejado en las revisiones que hizo tanto él como las personas que estuvieron a su lado, estuvieron cerca y con las que él colaboró directamente revisaron todo este trabajo, todo este obrar, toda esta vida de Beuys todo este arte a partir de Beuys en torno a lo verdadero acerca de Beuys ni la verdad, ni lo en verdad sino lo verdadero eso verdadero no es ni más ni menos que una versión, podríamos decir primera una antesala de lo que hoy entendemos como posverdad y que Beuys trabajó de una manera muy clara muy directa sin tener ningún tipo de titubeo a la hora de decidir y de expresar su deseo de que tomemos tanto su vida como su obra como su obrar como sus formulaciones de artista como sus negociaciones con los sistemas y bueno todo lo que podamos encontrar en él y en todo lo que él hizo que lo tomemos como datos que lo tomemos como datos para manejarlos para usarlos para establecernos como mejor nos convenga tanto Stakelhaus como Bernardo Amarchevadel como aquí en este seminario nosotros quienes estamos dictando desde la bomba de miel este seminario quienes estamos investigando y armando este seminario y yo que lo estoy dando que lo estoy dictando aquí a ustedes tenemos nuestros intereses tenemos nuestras búsquedas en torno a un Beuys que hemos tomado como datos y de diferentes maneras estamos tratando en esta tercera parte que ustedes se encuentren a su propio Joseph Beuys y que armen su propio perfil de Joseph Beuys y que en ese sentido a su vez también puedan generar un Joseph Beuys a partir de datos de Joseph Beuys para ello entonces estamos haciendo una lectura sin comentar estamos haciendo una lectura poco comentada si bien en algunos casos agrego algunas cosas pero mínimamente estamos tratando de leer los textos lo más puros posibles en esta traducción es una traducción de Miguel Salmerón este libro fue publicado por la editorial Síntesis en Madrid en el 2007 y estamos bueno leyendo estos textos con esta intención con la intención de escuchar la voz de Beuys y poder a partir de escucharlo a él en primera persona comparar compensar completar expandir etcétera lo que venimos trabajando en el primer y segundo y segunda parte perdón primera y segunda parte de este seminario es importante que logremos comprender esto y que intentemos esto encontrar nuestro propio Beuys cada quien encontrar su propio Joseph Beuys para poder en la cuarta parte y las sucesivas partes de este seminario sacar el provecho máximo a todo esto que estamos proponiendo desde aquí de Fundación La Bomba de Miel vamos a continuar entonces ahora con el texto número 7 que como les comentaba y sobre todo terminaba así el audio anterior les comentaba que lleva por título llamamiento a la alternativa es un texto que dice fue escrito en Frankfurter lo leo como se escribe Rundschau Frankfurter Rundschau y que aparece por lo menos ahí el 23 de diciembre de 1978 y que lleva por autoría a Joseph Beuys es de la autoría de Joseph Beuys vamos entonces a leerlo directamente vamos a ver a ver qué nos cuenta en este llamamiento a la alternativa que nos propone Joseph Beuys dice este llamamiento está dirigido a todos los seres humanos del área de cultura y civilización europeas la ruptura que permita acceder a un nuevo futuro social puede conseguirse cuando en las diversas zonas de Europa surja un movimiento que por su fuerza innovadora rompa los muros entre este y oeste y aniquile el abismo entre norte y sur el comienzo tendría lugar cuando los habitantes de Europa Central se decidieran actuar bajo la dirección trazada por este llamamiento que hoy en Europa Central comenzáramos a avanzar por la vía de la convivencia y la cooperación establecida por las demandas de nuestro tiempo tendría una gran repercusión en los demás lugares del mundo antes de la cuestión que debemos hacer se debe plantear la cuestión cómo debemos pensar y a esto hay que hacerlo para evitar que siga proliferando la palabrería empleada por los programas de todos los partidos políticos cuando se refieren a los grandes ideales de la humanidad lo cual es la expresión de su flagrante contradicción a la práctica vital de nuestra realidad económica política y cultural se quiere prevenir contra cualquier cambio irreflexivo comencemos pensando preguntémonos por las razones que han permitido la marcha que ha tenido todo hasta ahora busquemos las ideas que nos permitan cambiar el rumbo pongámosnos a prueba y pongamos a prueba los conceptos conforme a los cuales hemos instituido los sistemas del este y del oeste dilucidemos si esos conceptos han fomentado nuestro organismo social y sus relaciones de intercambio con las disposiciones naturales y han llevado a la salud de nuestro ser o al contrario por el contrario han hecho enfermar al ser humano han abierto sus heridas le han traído la desgracia y han puesto en entredicho su supervivencia que una observación cuidadosa de nuestras propias necesidades para ver si los principios de capitalismo occidental y del comunismo del este pueden estar receptivos para abrirse a lo que cada vez se agita más llamativamente en el desarrollo de la nueva época como impulso central del alma humana y se expresa como voluntad de asumir una concreta responsabilidad y esto significa no volver a estar atado como ser humano a una situación de mandato y sumisión poder y privilegio a lo largo de varios años me he planteado pacientemente esta pregunta sin la ayuda de otros muchos seres humanos a los que he encontrado en esta investigación y en esta experiencia yo solo no habría podido llegar a obtener la respuesta que quiero transmitirles en este llamamiento por eso estas respuestas no son solo mi opinión sino también a lo que han llegado muchos otros hay todavía pocos que estén dispuestos al cambio hay que aumentar el número de los resueltos al cambio de los resueltos al mismo este llamamiento habría obtenido su objetivo habrá obtenido su objetivo si se consiguiera si se consigue que lo aquí propuesto cuajara en lo político y lo organizativo y finalmente diera lugar a una acción concertada parlamentaria y extra parlamentaria se trata de una revolución libre y sin violencia una alternativa abierta al futuro dice un título los síntomas de la crisis los problemas que nos han conducido a la situación actual ya son conocidos valdría poner ante nuestros ojos de un modo abreviado los factores más importantes de la problemática general se va a referir ahora entonces a la amenaza militar dice Boyce aún sin sin intenciones agresivas de las superpotencias subsiste el peligro de la aniquilación nuclear la tecnología de la guerra que ha conducido a un arsenal de armas incrementado hasta extremos absurdos no permite ya un control seguro de la totalidad de un aparato que se ha hecho incontrolable a pesar del potencial acumulado que permitiría destruir cientos de veces la tierra tras las bambalinas de las llamadas negociaciones para el desarme se encuentra la carrera armamentística que se va haciendo cada vez más competitiva año tras año consecuencia de esta locura colectiva es un gigantesco despilfarro de energía y materias primas así como un descomunal desaprovechamiento de las capacidades creativas de millones de seres humanos ahora nos va a hablar y lleva así por título la crisis ecológica dice al respecto nuestra relación con la naturaleza se caracteriza por estar cada vez más distorsionada la constante destrucción de nuestro nido ecológico es una amenaza hemos emprendido el mejor camino para aniquilar esta base pues estamos practicando un sistema económico que se fundamenta en la explotación indiscriminada de este sistema natural se ha de decir muy claramente que el sistema económico del capitalismo de la propiedad privada del oeste y el capitalismo de estado del este no son esencialmente distintos en este punto la destrucción se lleva a cabo a escala mundial de las minas a los vertederos va la calle de dirección única de nuestra civilización industrial moderna a cuyo crecimiento expansivo se sacrifican cada vez más líneas y ciclos vitales del sistema ecológico nos va a hablar ahora de la crisis económica dice Boyce esta la crisis económica se manifiesta en un conjunto de síntomas que todos los días llenan las páginas de los periódicos y son debatidas en los noticieros hay huelgas y cierres por todo el mundo hay millones y millones de desempleados que no pueden poner sus capacidades al servicio de la comunidad por eso para no sacrificar la vaca sagrada de las leyes del mercado se destruyen sin pestañear grandes cantidades de valiosos medios alimenticios procedentes de una superproducción subvencionada mientras que en otros lugares del mundo mueren miles de personas de hambre al día no se trata pues de producir para las necesidades del consumidor sino para un astuto despilfarro de los bienes este tipo de economía expone a la humanidad cada vez de un modo más imparable al poder de un grupo de grandes consorcios multinacionales que desde sus consejos de administración juntos con los funcionarios jefes de los monopolios estatales comunistas deciden acerca del destino de todos nosotros renunciemos a una caracterización más detallada de lo que se nos ofrece como crisis monetaria crisis democrática crisis educativa crisis energética crisis de legitimación del poder estatal y hablemos de continúa entonces ahora hablando acerca de la crisis de la conciencia y del sentido dice al respecto Joseph Poise la mayoría de los seres humanos se sienten indefenso ante la situación que los rodea esto lleva a la aniquilación incluso a la aniquilación de su interioridad los seres humanos no pueden encontrar ningún sentido para su vida en medio de los procesos de destrucción a los que se ven sometidos en la opaca madeja del poder estatal y económico y en las maniobras de distracción y divertimiento llevadas a cabo por una barata industria del ocio especialmente los jóvenes caen de un modo creciente en el alcoholismo la drogadicción y el suicidio otros miles caen víctimas del encubrimiento fanat del encubierto perdón fanatismo religioso la huida del mundo encuentra una buena coyuntura la contraposición a esta pérdida a esta pérdida de la identidad es la solución después de mí el diluvio esto se trata de la pervivencia sin escrúpulos del principio de placer la simple adaptación para al menos librarse uno mismo de toda la carencia de sentido y mientras la vida dure salvar todo lo salvable sin tener en cuenta a beneficio de quien se hacen los cambios se trata de cambios que tienen que equilibrar nuestro mundo nuestro entorno nuestra actualidad y sobre todo nuestro futuro se trata de derogar el sistema de la irresponsabilidad organizada varó mediante una alternativa de equilibrio y solidaridad nos va a hablar ahora acerca de las causas de la crisis dice al respecto Joseph Poise intentando remontarnos al núcleo de la cuestión se puede decir que hay dos elementos estructurales del orden social que han llegado a ser dominantes en el siglo XX que suponen las auténticas causas de todas nuestras miserias dos puntos el dinero y el Estado es decir los papeles que se les da al dinero y al Estado en estos sistemas ambos elementos se han convertido en los medios de poder más decisivos el poder es de aquel que tenga en sus manos el dinero y o el Estado el concepto de dinero es un fundamento de este sistema al igual que el concepto de Estado totalizado es el fundamento del comunismo tal y como hasta ahora lo hemos conocido entre tanto ambos conceptos se han asimilado mutuamente bajo la realidad social existente en el oeste y en el este en el primero avanza la tendencia de la ampliación de las funciones del Estado mientras que en el segundo se han introducido factores propios del mecanismo del dinero tal y como los ha desarrollado el capitalismo aunque hay claras diferencias por ejemplo en lo relativo a los derechos humanos entre el capitalismo del oeste y el del este ambos sistemas tienden en gran medida a la destructividad y por su contraposición de fuerzas amenazan extremadamente el futuro de la humanidad por eso ha llegado el momento de que ambos sean superados por un nuevo principio ya que ambos han llegado a su fin Grun de ahí que entre nosotros no puede ser superada la cuestión de otra forma que mediante una modificación de la constitución la aceptación neurótica de la constitución nos hace ciegos e incapaces ante la necesidad de un desarrollo ulterior de sus artículos ¿por qué en una sociedad que muestra cierto nivel de desarrollo de la democracia no se puede discutir de un modo libre el desarrollo de la misma? muchos tienen miedo a que se les tache de sospechosos de enemigos de la constitución se niegan a sí mismos pensamientos creativos para ampliar conceptos jurídicos ya alcanzados cuando el avance de la conciencia lo exija y ahora lo exige resultado dos puntos el capitalismo y el comunismo han llevado a la humanidad a un callejón sin salida aunque esto sea tan indiscutible y la conciencia de ello esté tan difundida sería de muy poca ayuda que no hubiera modelos racionales de soluciones elaborados es decir perspectivas libres democráticas y solidarias de cara a los semejantes y a la naturaleza perspectivas de amplias miras y responsables con el futuro estos modelos de solución están elaborados de esto hablaremos ahora más concretamente continúa entonces hablando ahora de lo que titula la salida dice dice Joseph Poiss Wimhelm Schmunt y nos lleva a una cita a pie de página en este caso es un texto ¿no? de Wimhelm Schmunt publicado en el año 82 bueno es realmente no tiene traducción digamos esto así que lo voy a poner en todo caso a esto lo agregaré como imagen luego de este audio para que ustedes puedan ahí chequear hay dos en realidad llamadas al pie que son a libros o a textos que están publicados digamos en alemán y que tienen los títulos en alemán y sin traducción vamos entonces a dejarlo ahí como para que ustedes lo puedan ver ¿no? en una imagen posterior a este audio y puedan en todo caso hacer su investigación al respecto vuelvo entonces con la salida dice Joseph Poiss Wilhelm Schmun llamada al pie número uno ha establecido como condición necesaria para una alternativa bien fundada el correcto pensamiento de los conceptos esto también lo pensaba Eugen Loble llamada al pie número dos el teórico de la economía de la primavera de traga cuando él hablaba de la impostergable revolución de los conceptos Schmun tituló uno de sus libros revolución y evolución y con ello quería decir que sólo cuando hayan sido pensadas de un modo reflexivo las relaciones fundamentales presentes en una sociedad cuando se haya llevado a cabo la revolución de los conceptos estará libre el camino para una evolución sin opresión y sin arbitrariedad desgraciadamente en los círculos políticamente alternativos se tiene la opinión de que no se cuenta con los conceptos este frívolo prejuicio debe ser superado si el nuevo movimiento social quiere tener una repercusión y convertirse en una fuerza política pues los conceptos siempre están ligados a una praxis amplia y el modo y la forma en que es pensado un estado de cosas son decisivos en el trato de este estado de cosas en definitiva es importante conocerlo y saber si realmente es conocido el mismo en el diseño de la alternativa es decir de la tercera vía a tercera vía lo pone todo en mayúscula tercera vía por el que se ha pronunciado positivamente el KPI como primer partido comunista nuestro punto de partida dice Boyce es el ser humano él el ser humano es el escultor de la plástica social y según su medida y su voluntad debe ser instituido el organismo social conforme al sentimiento y el conocimiento de la dignidad humana hay tres necesidades prioritarias para el ser humano dos puntos uno el ser humano quiere desarrollar sus disposiciones y su personalidad de un modo libre y fomentar con libertad sus cualidades en conexión con las de sus semejantes reconociéndolas como un fin pleno de sentido dos el ser humano reconoce todo tipo de privilegio como una intolerable lesión de la igualdad de derechos democrática como ser humano maduro tiene la necesidad de ser un igual entre iguales ya sea en un contexto económico social político o cultural y siente también la necesidad de colaborar en asociaciones democráticas en todos los niveles y en todos los campos de la sociedad 3 el ser humano quiere donar solidaridad y apelar a la solidaridad tal vez haya que dudar de que con esto quede expresada una necesidad básica del ser humano actual porque el egoísmo es el motivo dominante en la conducta del individuo un concienzudo examen muestra sin embargo algo muy diferente es posible que el egoísmo puede estar en primer plano y determinar la conducta sin embargo no se trata de una necesidad ni de un ideal ambicionado se trata de un impulso que domina y reina pero lo que sí se desea es la ayuda mutua a través de una libre decisión si este impulso solidario es visto como el ideal humano y humanitario se plantea la tarea de modificar los mecanismos que activan el impulso egoísta desde las estructuras sociales de tal modo que no se enfrenten más a las intenciones humanas íntimas y estas estructuras deben ser modificadas del siguiente modo el sistema integral de un nuevo concepto de trabajo y un nuevo concepto de ingresos la vida económica en la sociedad industrial marcada por la división del trabajo se ha convertido tal como dice Eugen Lobl en un sistema integral tal como dice perdón Eugen Lobl en un sistema integral esto significa lo siguiente dos puntos cuando trabajan los seres humanos abandonan el ámbito privado la administración doméstica y se agolpan en los lugares de producción los productos de su trabajo no llegan al mercado en una economía de trueque y a través de particulares o de gremios sino que lo hacen por medio de la interacción mutua de complejos procesos el producto final correspondiente es el resultado de la actividad común de todos dentro del marco de la economía mundial todas las actividades incluidas la de la educación la formación la ciencia los bancos la administración los parlamentos los medios etc. están integradas en la totalidad hay dos procesos que constituyen la estructura básica de este tipo de economía dos puntos la corriente de los valores profesionales que llega al trabajo y la de los valores de consumo espiritual o físico los medios de producción técnicos deben ser considerados recursos altamente desarrollados todo trabajo realizado es principalmente un trabajo para otro esto significa que todo aquel que está activo en un puesto determinado hace una contribución a la fabricación de un valor que puede ser ulteriormente utilizado por sus semejantes el trabajo de un ser humano ya no está en relación con su consumo la otra cuestión de una importancia exactamente igual de grande es que el carácter del sistema integral no permite ver los ingresos del que está activo como el valor de trueque generado por las prestaciones realizadas de ahí que no puede haber una medida objetiva para la determinación de la parte que corresponde a las prestaciones de un individuo a la producción de un determinado valor de consumo es igual de difícil determinar la parte que objetivamente le ha correspondido a una empresa en el producto principal cuando nos ponemos a reconocer esa realidad y no la ignoramos por ese interés o ese desinterés hemos de comprobar que en el tránsito de la economía de trueque a la economía integral ha cambiado de un modo profundo la relación entre trabajo e ingresos si sacamos conclusiones de estas instituciones nos daremos cuenta de que se ha producido una transformación del fenómeno económico los ingresos que los seres humanos necesitan para el sostenimiento y el desarrollo de su vida no serían una magnitud derivada sino un derecho originario que debería ser garantizado para que se cumpla la condición previa de cooperar con sus compañeros de trabajo de un modo responsable y comprometido conseguir que los ingresos se conviertan en un derecho humano en un derecho humano básico es el principio de acción fundamental en la unión democrática bajo el punto de vista de las necesidades también la medida y el tipo del trabajo son cuestiones que deben ser tratadas y reguladas por la comunidad democrática en general y los colectivos de trabajadores en especial según sus formas de administración todas las presiones injusticias y frustraciones que se generan por el anacronismo del salario por el trabajo realizado caerían los sindicatos y las asociaciones empresariales se harían ociosos si hubiera diferencias de ingresos estas serían transparentes y democráticamente deseadas también serían positivas las consecuencias psicológicas y sociales de la superación de la dependencia del salario nadie compra y nadie vende capacidades y trabajo todas las actividades conforme a sus ingresos son propiedad de la comunidad democrática de ciudadanos con igualdad de derechos continúa ahora por va a desarrollar algo que llama la transformación funcional del dinero dice al respecto Joseph Boyce al igual que en el paso a una economía integral se ha producido una profunda transformación en la esencia del trabajo en los procesos referentes al dinero ha tenido lugar una metamorfosis al igual que los conceptos presentes en una economía de trueque mantenían en ese caso la regulación del trabajo y los ingresos eran determinantes para la configuración del sistema dinero del sistema del dinero de ahí que el dinero no puede integrarse ordenadamente en el organismo social esto ha tenido la consecuencia de que muchos análisis acerca del dinero se realicen bajo un punto de vista psicológico sociológico y bajo el prisma de la ciencia económica sin embargo estos análisis han sido poco útiles y el poder del dinero sigue invariable ¿por qué? porque no se ha modificado el concepto de dinero como hubiera sido deseable desde el punto de vista de la evolución de los acontecimientos ¿a qué ha conducido la hasta ahora ignorada transformación funcional del dinero? la irrupción de los bancos centrales en la evolución moderna del dinero ha entrado violentamente en la economía el dinero que antes actuó como medio de cambio universal ha salido del mundo de los valores económicos la nueva forma de emisión y circulación de dinero desde la institución del banco central llevó a la creación de un sistema de circulación en el organismo social a través del cual de un modo comparable a un organismo de la biosfera se pasa de uno menos desarrollado a otro de mayor complejidad evolutiva así la totalidad social ha adoptado una forma más compleja el dinero constituyó un nuevo sistema de funciones se convirtió en el regulador jurídico de todos los procesos creativos y de consumo en el campo de la producción las empresas necesitan dinero para la realización de sus tareas lo obtienen del sistema bancario en forma de créditos el interés unido y al concepto de crédito procede de una comprensión esencialmente errónea de lo que es el dinero en mano de las empresas el dinero igual capital capital de producción es un documento jurídico obliga a las empresas a emplear las cualidades de sus colaboradores en el trabajo si el dinero entendido como ingreso pasa a formar parte de los derechos del individuo laboralmente activo su significado se modifica como capital de consumo da derecho al consumidor a la adquisición de valores de consumo de ese modo el dinero huye del ámbito de la producción y vuelve a cambiar una vez más su significado ahora se trata de dinero sin relación con un valor económico ahora se trata de dinero sin relación con un valor económico como tal no faculta nada a las empresas a las que llega los créditos son amortizados y las cuentas de las empresas con las instituciones crediticias se equilibran como muchas empresas por ejemplo las escuelas y las universidades no exigen pago alguno por sus prestaciones la compensación de las cuentas entre empresas que tienen superávit y las que tienen déficit ha de llevarse a cabo por medio de los bancos asociados este concepto de dinero que es consecuencia de la evolución social alcanzada tiene poderosas consecuencias soluciona el problema del poder el cual ha surgido del dinero como no se quiere reconocer que la ordenación del dinero no es ya parte de la vida económica sino que se ha convertido en un sistema funcional independiente en el ámbito del derecho se ha podido mantener ilimitadamente la vieja concepción romana de la propiedad también ha podido mantenerse la vigencia de las categorías de ganancia y pérdida la apropiación ilimitada de aquello que depende de los lugares de producción sigue su curso sin ningún tipo de medida burocrática estatal o acrobacia en la política fiscal el reconocimiento de la transformación del concepto de dinero lleva a la superación tanto del concepto de propiedad como del de beneficio en el ámbito de la producción y qué ocurre con los negocios bursátiles la especulación del suelo los intereses usurarios la inflación desaparecerán al igual que el látigo del paro el mundo de la bolsa pasa las noches en vela para que ni un solo engranaje deje de funcionar qué pasaría con los accionistas los especuladores los grandes propietarios serían capaces de sacrificar sus sagradas riquezas a la humanidad en aras de los nuevos tiempos ya veremos en todo caso cada cual encontrará su lugar en la vida social a cuya totalidad del individuo podrá aplicar sus capacidades de un modo libre productivo y pleno de sentido en cuanto al consumo la cuestión se plantea de modo que la producción sea orientada según las necesidades del usuario ningún interés de beneficio o de propiedad debe inhibir esta meta económica conforme a la naturaleza de las cosas la fraternidad elemental realizada en este sistema integral podrá desarrollarse libremente también la cuestión ecológica se verá a una nueva luz la ecología económica será algo inevitable cuando una ciencia libre una educación libre y una información libre investiguen y difundan las leyes de lo vivo y aclaren su significado para los seres humanos va a continuar desarrollando algo que ahora titula como la forma libre del organismo social dice Joseph Poise sería posible delegar en el estado la orientación de la evolución social si no estuviera en radical contraposición al impulso de libertad a la exigencia de autodeterminación responsabilidad y autogestión descentralización por eso la última pregunta importante que se puede formular de cara a la configuración de una alternativa y una tercera vía ¿cómo podrá la sociedad liberada de opresiones encontrar el camino para satisfacer las necesidades humanas y las necesidades naturales? esta pregunta solo puede ser contestada por la descripción de la forma libre del organismo social lo que es en alemán Schmunt continúa diciendo Boyce la libertad es por una parte el impulso individual para actuar conforme a motivos determinados por uno mismo pero por otra parte el actuar determinado por uno mismo solo puede llevarse a cabo basándose en la intuición de las condiciones vitales del todo a esto lo decía ¿no? intuición de las condiciones vitales del todo dice aquí que lo decía Rudolf Steiner vuelvo a leer este párrafo perdón la libertad es por una parte el impulso el impulso individual para actuar perdón vuelvo a leer perdón la libertad es por una parte el impulso individual para actuar conforme a motivos determinados por uno mismo pero por otra parte el actuar determinado por uno mismo solo puede llevarse a cabo basándose en la intuición de las condiciones vitales del todo en el complejo entramado de nuestra producción implicada en el trabajo eso significa que el particular o también la empresa particular se encuentran con muchas dificultades desde el punto de vista que permite hacer de la mejor forma posible algo para satisfacer las necesidades de otro de ahí que sea necesario incardinar el cuerpo social en un nuevo sistema de funciones dos puntos el de los consejos un auténtico sistema soviético como constante fuente de inspiración las ideas acerca de las condiciones las circunstancias y los efectos de la acción pueden ser obtenidas por cada uno de los colectivos de trabajadores apelando a un consejo en el que una dirección de empresa democráticamente elegida junto con las personalidades directivas de otras empresas como los bancos los departamentos de investigación científica y los representantes de los consumidores presten consejos desde el más amplio punto de vista posible las decisiones han de ser tomadas en cada caso por el que sea responsable por el que se haga responsable ¿no? por el que fuera el que fuese responsable estas deberán ser tomadas con la ayuda de los consejos para que se pueda hacer un óptimo y adecuado juicio al respecto aquello que es válido para las asociaciones de los colectivos de trabajadores tiene también un papel en la estructura básica de una empresa libre individual la superación de la contraposición entre los empleadores y los empleados abre el campo a una forma de sociedad en la que están entrelazados el proceso de consejo libre el de asociación democrática y finalmente el de la acción colectiva a favor del entorno social todo ser humano tiene el derecho a una iniciativa empresarial libre pues todo ser humano es un ser dotado de iniciativa es necesario que los directores laborales tengan la capacidad de prestar consejo por sus colaboradores según su competencia en la especialidad y su conocimiento del asunto su conocimiento de causa de esta función no se podrán derivar ni privilegios materiales ni ningún tipo de poder no democráticamente legitimado así en la imagen de los rasgos principales de una tercera vía se encuentra en la libre empresa de dar lugar a una unidad básica democrática de una nueva sociedad postcapitalista y postdemocrática en una economía y en una cultura autogestionadas en el marco de un auténtico socialismo la legislación estatal el gobierno y la administración están limitados a la función de establecer los derechos y las obligaciones vinculantes para todos y a hacer que éstos se cumplan el estado caerá y ahora veremos lo que resultará de todo ello se pregunta ¿qué podemos hacer actualmente por la realización de la alternativa? y dice Joseph Poise quien ha reflexionado acerca de esta alternativa evolutiva tiene una clara comprensión de la escultura social en la que el ser humano se constituye como artista quien diga que debe haber un cambio pero eluda la revolución de los conceptos y sólo arremeta contra las encarnaciones externas de las ideologías fracasará o bien se resignará se contentará con el conformismo o irá a parar al callejón sin salida del terrorismo las cuales son tres formas de victoria de la estrategia del sistema el que se pregunte esto dos puntos ¿qué podemos hacer? para conseguir la meta del cambio de todo desde sus mismos fundamentos hemos de tener en claro que sólo hay un camino para transformar lo existente pero que eso exige una amplia gama de medidas el único camino es la transformación no violenta transformación no violenta no porque la violencia no sea efectiva ocasionalmente o por distintas razones no se renuncia a la violencia por razones principalmente humanas intelectuales morales políticas y sociales por una parte el que no tuviese en cuenta quien no tuviese en cuenta esto despreciaría la dignidad del ser humano y la inviolabilidad de la persona por otra parte los sistemas que hay que transformar están basados en la violencia y todas sus formas imaginables también están basadas en la violencia de ahí que todo uso de la violencia sea una expresión de un comportamiento conforme con el sistema con el sistema que se quiere contra el que se quiere luchar y fije aquello que quiere suprimirse y fije sea funcional aquello a lo que se está tratando de derrocar este llamamiento dice Boyce quiere animar y estimular a que se emprende el camino de la transformación no violenta aquellos que hasta ahora se mantuvieron pasivos aunque se hayan llenos de malestar se hayan llenos de malestar y descontento hay que decirles dos puntos sed activos sean activos vuestra actividad es lo único que puede hacer que aquellos que son activos pero coquetean con los medios de la violencia o incluso emplean la violencia puedan retornar a la acción no violenta aunque la indicada revolución de los conceptos sea el núcleo de los métodos aquí presentados para la modificación no debe hallarse el comienzo de cada uno de los pasos que se den también a ella es ajena toda aspiración al absoluto aquel que tenga fuerza para pensar hasta sus últimas consecuencias las teorías del marxismo del liberalismo y de la doctrina social cristiana comprobará que éstas han llegado a los mismos resultados pensar hasta las últimas consecuencias de estas propuestas propuestas históricas es hoy necesario allá donde se lleva a cabo de un modo decidido se percibe cómo los frentes se van desplazando por eso Baró después Karl Hermann Flash y William Born están más cerca que su camarada Lambsdorff y todos sus compañeros que lo encarcelaron y lo llevaron a los tribunales el proceso de cambio de conceptos endurecidos y de propuestas teóricas está en marcha debe llevar a un gran diálogo a una comunicación interprofesional interdisciplinaria e internacional entre los diversos modelos de solución la universidad libre internacional la escuela superior libre para la creatividad y la investigación interdisciplinaria es la oferta constante para organizar y desarrollar esa comunicación y aquí va a citar a Grull que dice contra los enormes intereses de los poderosos solo tiene posibilidades una activadora idea una idea que al menos es tan activa como la humanista en los últimos siglos y como la cristiana en los primeros hasta aquí la cita de Grull continúa diciendo Boyce para llegar a esa activadora idea necesitamos un constante y amplio diálogo la universidad libre internacional como lugar organizativo de esta investigación trabajo y comunicación engloba todos los grupos y células de nuestra sociedad a los que se han unido seres humanos para reflexionar acerca de las cuestiones relativas a nuestro futuro social cuantos más seres humanos se unan a estas tareas más poderosas serán y más alcance tendrán las ideas alternativas por ello se hace un llamamiento a crear plazas para la universidad libre internacional la universidad del pueblo sin embargo esto no es suficiente en todo lugar donde esto sea posible hemos de decidirnos en pro de la praxis vital y laboral alternativa muchos han comenzado en pequeños ámbitos y círculos específicos una unión de empresas económicas y culturales alternativas es la iniciativa estructural acción terceras vías los grupos específicos o empresas que quieran poner en marcha sus ideas alternativas y sus acciones son llamados a fortalecer este proyecto este proyecto es llamado y vuelvo a leer leerlo perdón iniciativa estructural acción terceras vías continúa diciendo y finalmente trataremos un último y actual aspecto quizás el más importante y decisivo en el camino hacia una transformación no violenta ¿cómo puede el nuevo movimiento social obtener una dimensión política? con ello en todo caso en el campo de las democracias occidentales se plantea la cuestión de la posibilidad de una acción parlamentaria si emprendemos ese camino solo avanzaremos correctamente por el mismo siendo capaces de desarrollar un nuevo estilo de trabajo político y de organización política solo ejercitando este nuevo estilo superaremos los obstáculos que se le han puesto a las alternativas mediante cláusulas de bloqueo y medidas similares sería necesario que desde los parlamentos emanaran modelos de soluciones alternativas que fueran visibles para toda la sociedad para ello las personas que han elaborado esos modelos tendrían que llegar a los parlamentos como llegarían ahí bien vamos a dejar hasta aquí vamos a continuar en el próximo audio se nos termina el tiempo de este audio vamos a dejar hasta aquí y vamos entonces a a retomar para poder bueno responder esta pregunta que hace voice lo que es es que la es la